Tim Golden titula su reportaje, abre signo de interrogación y pregunta, pregunta, ¿los narcotraficantes canalizaron millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Cierra signo de interrogación. Fíjense el detalle. Tim Golden no acusa, Tim Golden no señala, Tim Golden usa la herramienta fundamental y esencial de cualquier periodista, pregunta, pregunta. Es decir, en el título, antes de leer cualquier cosa, en el título Tim Golden nos da la primera señal de lo que está planteando. Y a veces, amigas y amigos en el auditorio, una pregunta es suficiente para abrir un debate profundo como se ha abierto con este reportaje y en el que es muy probable que el reportaje no busque probar si efectivamente el dinero del narcotráfico llegó a la campaña de López Obrador. Sino lo que busca esencialmente es que nos comencemos a preguntar qué tan cerca está la delincuencia organizada y el narcotráfico de la política en el mundo y particularmente en México. A ver, ayer también, en la primera reacción furibunda del presidente López Obrador y hoy más todavía, al presidente López Obrador se le escapa, siendo el presidente un personaje muy analítico de estos temas, al presidente le gana la emoción, le gana el coraje, le gana el enojo, se entiende, no es cualquier cosa que después de ir tantos años en la política diciendo que es un hombre honesto, que no hace pactos incorrectos con nadie, etcétera, haya un reportaje que lo ponga cerca de un hecho en el que la primera pregunta que debió haberse planteado el presidente era si efectivamente se había llevado a cabo una investigación o no. Es decir, había que guardar la calma. Es decir, bueno, pues es una investigación periodística que refiere que funcionarios de la DEA le habrían dicho a Tim Golden que efectivamente hubo una investigación. Hay que preguntarle a la DEA, ¿no? Para empezar, si existe la investigación. Bueno, pues el dardo que ayer le lanza el presidente López Obrador al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a la propia DEA tiene inmediata respuesta, diplomática, pero de respuesta. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirma que sí hubo una investigación de la DEA y que sí hubo una investigación sobre supuestos pagos de grupos delictivos en beneficio de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, pero que dicha investigación está cerrada. El periodista Jesús García, del diario norteamericano La Opinión, dijo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado que la indagatoria, que la investigación, estuvo limitada en el tiempo y restringida en alcance únicamente a actividades criminales relacionadas con las drogas detectadas en Estados Unidos y en México y ya cerrada. La investigación fue concluida, por lo que la indagatoria a la campaña del presidente López Obrador en 2006 está cerrada desde hace 13 años. Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, le dijo en entrevista exclusiva a Carmen Aristegui que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tuvo conocimiento de esta investigación del presunto financiamiento del presunto financiamiento del narcotráfico al equipo de Andrés Manuel López Obrador durante su campaña del 2006. Dijo Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, que Obama fue quien sugirió cerrar la investigación porque Obama no estaba de acuerdo con las consecuencias internacionales que podrían tener estas investigaciones y podrían dañarse las relaciones entre México y Estados Unidos, además de que a la investigación en ese momento le faltaban evidencias sólidas. Por esta y otras razones, el Comité de Revisión de Asuntos Sensibles, que analizó este caso, decidió cerrarlos. Así pues, la DEA tuvo que obedecer un carpetazo ordenado por el presidente Obama. Entonces, pues, ¿hubo o no hubo investigación? Sí, sí la hubo. Entonces, pues, lo que le dijeron a Tim Golden, exagentes de la DEA, que participaron en la investigación, ¿es cierto o no? Pues, a decir de la DEA, sí. Pero, a decir de estas propias versiones que hoy han surgido, la investigación no culminó. No cerró. El presidente Obama dijo, ciérrese la investigación porque esto va a tener consecuencias graves. Además, no hay pruebas concluyentes. Ciérrese la investigación. Y se cerró. Desde hace 13 años. Pero, ya le digo, a veces los periodistas tenemos esta malísima costumbre de andarle rascando en el tiempo y de, ah, por ahí hay un archivo, por ahí hay una foto, por ahí hay una declaración de hace 10, de hace 15 años. Por ahí hace hace 18 años alguien me dijo, a ver, por aquí tengo una notita y sacamos ese cuadernito de apuntes y ahí está la notita incómoda que 15, 18, 20 años después hacen sentido. Y eso fue lo que hizo Tim Golden. Rascarle. A ver, Tim Golden, hoy editor especial de ProPublica, para que tengamos una idea en dónde anda y qué ha hecho. Tim Golden, además de haber ganado el premio Pulitzer, lo gana en dos ocasiones. Uno, porque, fíjense, en 1998 publicó un trabajo sobre la corrupción relacionada con las drogas en México. O sea, le sabe al tema. En el 87 se ganó el Pulitzer por artículos sobre el escándalo Irán contra, también un escandalazo en el gobierno de Ronald Reagan. Y bueno, trabajó 20 años en el New York Times como reportero de investigación. Fue cuatro años del New York Times en México especializado en temas de la droga, de las drogas. Por eso habla español Tim Golden. Bueno, le sabe, pues, al tema y lo que hizo fue investigar y preguntarle a la gente de la DEA de algo que tenía de información. Oye, ¿es cierto que hubo una investigación? Pues sí, sí la hubo. ¿Y qué encontraron? Ah, pues, encontramos esto pero le dieron carpetazo y fue lo que publicó. Por eso inicia haciendo una pregunta. ¿Transfirió el cártel de Sinaloa dinero a la campaña de López Obrador al equipo de campaña de López Obrador del 2006? ¿Lo deja como una pregunta? El presidente López Obrador está furioso. Furioso. Está furioso con Tim Golden. Está furioso con los medios de comunicación que hemos hablado del tema. Está furioso con la administración Biden. Está furioso con la DEA. El presidente exige, dijo, exige que el gobierno de los Estados Unidos se disculpe. que el presidente Biden le atienda al tema porque dice, hombre, estamos platicando de combate al fentanilo, del combate a las drogas, de migración y me mandan este recado desde la DEA. Así lo interpreta el presidente. Escuche usted lo que dijo esta mañana. Sí, yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste. porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome no a mí, a lo que represento? Aquí le comenté lo que ha dicho Tim Golden, el autor de este reportaje, que ha pegado en la línea, en lo que se llama la línea de flotación. ¿Cuándo se dice que alguien recibe un golpe en la línea de flotación? Bueno, es una expresión que aplica para los buques de guerra, para los acorazados que navegan en el mar y que tienen en el casco una línea de flotación, un lugar límite que debe de ir por fuera del agua para decir que el barco está flotando y está en buenas condiciones. Cuando pega por debajo de la línea de flotación un golpe, pues se compromete la seguridad del barco, se le hace un boquete. Por eso, esto ha pegado no debajo ni sobre, ha pegado en la línea de flotación del presidente López Obrador, pues hay que medirlo a partir de su reacción. El presidente está muy molesto, se ha convertido esto en un tema internacional. El asunto está comentado en todo el mundo. ¿Y por qué está comentado en todo el mundo? ¿Está todo el mundo pendiente de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador en el planeta? No. Están pendientes porque la imagen de México en el mundo es la de un país que atraviesa una crisis inédita, porque lo es a partir de las cifras y de la violencia que hay, a partir de la presencia del narcotráfico. México es noticia a nivel mundial muchos días de cada semana por las masacres, las ejecuciones, el número de víctimas y la política tan peculiar del presidente y su gobierno de abrazos no balazos. Eso es lo que tiene a México hoy en el escenario y porque la presencia de los cárteles de la droga en México, del cártel Jalisco Nueva la Generación, del cártel de Sinaloa tocan a muchos más países de los que usted y yo tenemos siquiera idea o información, pero hacen negocios en Europa, hacen negocios en Australia, hacen negocios en África, hacen negocios en todo el mundo, distribuyen droga a todo el mundo, es un negocio multinacional de miles de millones de dólares. Entonces pues es un tema que sí interesa y cuando un presidente es apenas señalado a la posibilidad de que esté involucrado lejanamente o medianamente o su equipo cercano en estos temas, por supuesto que se convierten en nota mundial. Eso el presidente ya lo tiene medido, ya lo sabe, ya sabe que sucedió y no está nada contento porque en ello va el prestigio, sin duda, la imagen en lo que se aclara y el presidente esta vez le ha fallado la estrategia para aclararlo, para esperar antes de reaccionar con el enojo que lo ha hecho. Porque en efecto, Tim Golden dice, a ver, pues sí, para empezar el título de la investigación no es contundente, comienzo haciendo una pregunta, dice, los testigos de la DEA me dijeron que el dinero se dio a cambio de una promesa que no hizo López Obrador sino gente que se decía cercana a López Obrador de que si ganaba las elecciones en el 2006 iban a dejar operar el cártel de Sinaloa. Eso es lo que dijeron los agentes de la DEA que entrevistaron a la gente que estuvo involucrada en este tema. Ahora ya sabemos que sí hubo la investigación que está archivada pero que ya ha trascendido. ¿Se acuerdan, amigas y amigos, si ustedes siguen el programa que aquí les comenté, la DEA es el sello de la casa de la DEA. La DEA y las agencias de los Estados Unidos, las agencias de investigación y de seguridad de los Estados Unidos nunca van a perder la calma. Van a esperar y esperar y esperar el tiempo que sea necesario. A la DEA, se los dije aquí y lo sostengo, no se le olvida ni se le va a olvidar quienes estuvieron detrás del asesinato de Enrique Kiki Camarena. Es un asunto pendiente para la DEA, es una afrenta que tienen los agentes de la DEA clavada y no han podido resolver porque desde 1900, desde la década de los 80 que se dio ese brutal asesinato a manos de los integrantes del cártel de Guadalajara, no se ha podido subsanar. Y para la DEA y para el gobierno de los Estados Unidos ha sido una afrenta que uno de los autores materiales de este crimen haya sido liberado. Que Caro Quintero, Rafael Caro Quintero haya sido liberado. Y que hoy esté operando para el cártel de Sinaloa presumiblemente y eso no lo van a disculpar. Y que el presidente López Obrador haya soltado a Ovidio Guzmán en una operación que hoy sabemos estuvo encubierta y que sí participó la DEA con agentes en activo en campo y que el presidente haya soltado a Ovidio Guzmán eso la DEA no lo va a pasar por alto. Podrá decirse lo que quiera pero la tienen guardada y la van a seguir cobrando y lo acaban de comenzar a hacer. Ese es el fondo del tema. El presidente López Obrador además de irsele encima al gobierno de los Estados Unidos se le ha ido encima a Tim Golden se le ha ido encima a la DEA ha dicho que Tim Golden es un mercenario de la DEA anda pues. Es como ahora este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico o que me dieron dinero para la campaña sin presentar una sola prueba y es periodista famoso de los premiados para mí deberían de darle el premio a la calumnia es un mercenario al servicio de la DEA pero cómo va a calumniar impunemente cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas pero ya me estoy excediendo en contra de él porque no es como dije ayer él está él es un un peón un mercenario